Bueno, pues en este vídeo, basándonos en lo que hicimos en el vídeo anterior para hacer una trayectoria rectangular dinámica, vamos a hacer algo parecido, pero en este caso para hacer una trayectoria triangular, es decir, que representa un triángulo equilátero, también de forma dinámica. El código es bastante sencillo, es muy parecido al que hemos utilizado en el vídeo anterior, por lo tanto nos vamos a basar en ese código para adaptarlo a la nueva trayectoria. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es que cada vez que ejecutamos el programa, pues el flexpendal, en este caso la ventana del operador, pues nos va a solicitar la distancia en milímetros que queremos para el lado del triángulo, le vamos a poner 200, y a la altura con respecto al objeto de trabajo en la que queremos representar esa trayectoria. Pues le vamos a poner 0 para que se represente a la altura en la que se encuentra ahora mismo el TCP. Y ahí vemos cómo se representa el triángulo. Si queremos hacer otro triángulo, pues con otras dimensiones, pues podemos poner, por ejemplo, 100. Y si queremos desplazarlo hacia arriba, pues podemos poner 30. Y vemos que ahí ha representado otro triángulo. Igualmente podemos introducir un número negativo, nos vamos a poner de menos 100 para el lado, y a una altura de menos 30. Y en este caso, pues lo que hace es que lo represente en otro cuadrante al ser un número negativo. Bueno, pues vamos a ver cómo se hace esto. En este caso vamos a representar una trayectoria triangular. Va a ser una trayectoria correspondiente a un triángulo equilátero, donde todos los lados son iguales. Vamos a tener una única variable, que es la vamos a llamar lado, y con esta variable lo que vamos a hacer es que vamos a componer el triángulo. Igual que hicimos en el vídeo anterior con la trayectoria rectangular, vamos a tomar como referencia un objeto de trabajo, y a partir de la posición en el entorno de la estación donde se encuentra ese objeto de trabajo, pues lo vamos a marcar la posición 00 para X e Y. Igual que vimos en el vídeo anterior, la posición Z, luego la asignaremos una variable para permitir representar la trayectoria en altura. Para representar el triángulo necesitamos tres posiciones. La primera posición será la correspondiente a los valores 00 de X e Y. La siguiente posición, en este caso, lo vamos a desplazar en el eje Y, por lo tanto será el valor 0 en X, ya que no nos movemos en este eje, y nos desplazaremos lo que asignemos a la variable lado en el eje Y. Y la dificultad que tenemos aquí es cómo asignar el tercer punto. Este tercer punto, que corresponde con la velocidad del triángulo, pues lo vamos a hacer, lo vamos a posicionar de la siguiente manera. Vamos a, tenemos que desplazarlo en X, lo que corresponde con la altura del triángulo, por lo tanto tenemos que utilizar esta ecuación, donde la altura es igual al lado por raíz de 3 dividido entre 2, y eso será H, que es lo que vamos a sustituir luego por el código RAPID, tal como está aquí representado. Y luego, para este punto, el desplazamiento en Y es la mitad del lado, por lo tanto ponemos lado dividido entre 2. Y con esto lo que vamos a conseguir es posicionar el vértice de la trayectoria triangular. Bueno, pues vamos a pasar el código. Voy a utilizar el mismo programa que tenía para la trayectoria rectangular. Vemos que aquí están todas las variables asignadas y todo lo que hicimos en el vídeo anterior. Lo que vamos a hacer es ir adaptándolo, porque es el mismo procedimiento, vamos a ir adaptándolo para, en vez de hacer una trayectoria rectangular, hacer una trayectoria triangular. Aquí nos necesitamos el lado 2, pues lo quitamos. El lado 1, simplemente vamos a denominar lado, le podemos dejar asignado ese valor, aunque como se lo vamos a introducir a través del flexpendal, en realidad esto se podría quedar perfectamente sin asignación de valor. La altura sí la vamos a dejar, porque nos va a permitir representar en el eje Z respecto al objeto de trabajo la trayectoria. Y lo que vamos a hacer es modificar la variable que habíamos asignado para el array. En este caso, para el rectángulo habíamos utilizado 5 elementos en el array, pues aquí vamos a utilizar 4, porque vamos a seguir un poco la misma filosofía que utilizamos para la representación de la trayectoria rectangular. Las llamadas al procedimiento main son las mismas, porque vamos a llamarlas en el mismo orden. Aquí simplemente no vamos a utilizar ya el lado 2, por lo tanto lo borramos, esta línea, y el lado 1 lo hemos convertido simplemente en lado. En el caso del array, pues va a contener solamente 4 elementos y lo que vamos a hacer es, pues que voy a borrar todos y voy a añadirle 4 veces este corchete y ahora hacemos las modificaciones que sean necesarias para que se pueda representar el triángulo. Dejamos la variable altura Z, que es la que me va a permitir representar la trayectoria en la altura y ahora vamos a modificar cada uno de estos elementos del array. Vamos a decirle que la primera posición es los valores 0,0 para X e Y. La segunda posición es la que va a tener aquí asignado en Y el valor de la variable lado. La tercera, que es la que es un poquito más compleja de escribir, pues es la que nos va a permitir hacer lo que hemos visto antes. Tenemos que decir que el valor de H es el lado por la raíz de 3 dividido entre 2. Por lo tanto, aquí para el valor de Y le vamos a poner, vamos a abrir un paréntesis, ya que es una operación matemática, y vamos a decir que el lado, que es la variable, se multiplique por la raíz cuadrada de 3. Por lo tanto, escribimos la función que tiene RAPID para la resolución de raíces cuadradas, SQRT. Hay que escribir un paréntesis con el valor del número que se quiere resolver. Y todo esto, como tiene que estar dividido entre 2, pues tenemos que hacer un paréntesis aquí, general, de esta manera. Y así, todo ese valor lo dividimos entre 2. ¿Vale? Pues aquí hemos representado lo que sería la altura del triángulo. Ahora vamos a ver cuál es el desplazamiento que tiene que hacer para esta posición el robot en Y. Y para eso es simplemente decir que el lado está dividido entre 2. Es decir, que es la mitad del lado. Abro muy igual que antes, abro un paréntesis y lo cierro, y aquí escribo lado dividido entre 2. Pues en principio estarían todos los elementos del array, que son las posiciones que va a utilizar la trayectoria para que el robot realice la representación del triángulo. Pues igual, vamos a utilizar un bucle para ejecutar esta trayectoria, y aquí este bucle, pues en lugar de ser ahora una repetición de 5 veces, lo tenemos que hacer de 4, ¿vale? Porque son los elementos que tenemos en el array. No parece que haya ningún error. Vamos a sacar desde la pestaña de controlador la ventana del operador, porque nos va a solicitar que introduzcamos el valor del lado. Aquí podemos eliminarlo del 1. Y además nos va a solicitar que introduzcamos la altura a la que se va a ejecutar la trayectoria. Ejecutamos. Nos pide el valor del lado. Le vamos a poner 100. Aceptamos. Y a la altura, le vamos a poner a la altura a la que se encuentra el objeto de trabajo. Y ahí está representando el triángulo. Vamos a decirle que lo haga a 200 de lado y que tenga una altura de menos 30. Pues ahí tenemos el triángulo. Vemos que es un triángulo dinámico, que se adapta al valor de una variable llamado lado. Vamos a decirle que haga un triángulo, en este caso, menos 200. Y que lo haga a la altura en la que se encuentra el objeto de trabajo. Pues ahí está, representando el triángulo en los diferentes cuadrantes. Y le metemos valores negativos al valor del lado. Bueno, ya que vemos que funciona, pues lo que podemos hacer es optimizar el código y modificar donde pone rectángulo. En este caso lo vamos a hacer con la herramienta que tiene Rápide, Buscar, Reemplazar. Y le vamos a poner triángulo. Vamos a reemplazar aquí, 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 aquí y ahí. Y ya estaría reemplazado en todos los sitios. Podríamos hacer una adaptación. También se podría, digamos que sería una forma de optimizar el código. Vemos que aquí hemos puesto la expresión matemática que corresponde con la altura del triángulo. Y lo podríamos hacer fuera. Aunque aquí el código es más reducido, pero a lo mejor no queda tan claro. Podríamos hacer lo siguiente. Podríamos crear dentro del procedimiento que tenemos para la asignación de las posiciones de la raíz del triángulo. Podríamos crear una variable numérica que la vamos a llamar h. Y ahora a esa variable h le vamos a asignar, cada vez que se acrute esta línea, el valor de la expresión matemática que hemos escrito aquí para representar la altura del triángulo. Y lo que hacemos es que donde tenemos la expresión matemática lo sustituimos por el valor de esa variable. Esto, a pesar de que hemos introducido dos líneas más de código, quizá queda más claro, porque de un vistazo vemos exactamente a qué corresponde el valor que tenemos asignado para ahí, en este elemento de la raíz. Vamos a ponerle 120 a la altura en la que se cuenta el objeto de trabajo. Y efectivamente, vamos a poner otro valor. Vamos a ponerle menos 200 y a la misma altura. Aquí está, ahí está. Ahí está. Ahí está haciendo los triángulos equiláteros en función del valor del lado. Aquí está.